Lo que tengo que hacer es trabajar ahora con el archivo ETC, que está en ETC y se llama FSTAB. Sería esto. Esto, el archivo FSTAB que está dentro de ETC, es el archivo que yo tengo que abrir para incluir ahí adentro la información de montaje que me está haciendo falta ahora. Pero antes que nada, tengo que ver cuál es el identificador único de cada partición y eso lo hago con el comando VLKID. Así que esto de ETC, FSTAB, lo vamos a mantener en memoria nada más. Yo lo voy a repetir igual. Pongo VLKID. Entonces acá, voy a borrar la pantalla mejor y le voy a poner de vuelta VLKID. Y ahí me da un montón de información y yo digo, ¿y esto cómo lo interpreto? Bueno, es muy sencillo, por más que se vea la pantalla llena de cosas. Es muy fácil todo esto. Mirá cómo es. Level, a ver, lo primero que aparece es boot FI. Eso no era lo que yo quería montar. Root OpenSUSE tampoco. Temp OpenSUSE tampoco. Bar OpenSUSE tampoco. Swap tampoco. Root Kali tampoco. Temp Kali. Bar Kali. Acá apareció algo. Pero no era la unidad C de Windows la que yo quería montar. Tampoco es Home OpenSUSE ni Home Kali. Acá aparece lo primero. Datos Linux. Datos Linux. Entonces. Entonces. Lo primero que tengo que hacer, y ahora sí voy a tener que achicar acá. Datos Linux. Datos Linux. No. La línea empieza acá donde dice dev. S algo. S de A, S de B, S lo que sea. Y termina aquí donde dice part U U ID. Esto es una línea. Esto es otra línea. Perdón. Esto es otra línea. Así se definen. Así se agrupa la información que está en pantalla. Entonces voy a trabajar con estas dos. Solamente. Ahora lo que voy a hacer es editar el archivo FSTAB. Voy a ponerle sudo. Dios dice. Nano. Nano es un editor de texto de terminal. Tengo que abrirlo con una especie de blog de notas para terminal. Para pantalla negra. Por eso es Nano. Tenés VIM y tenés otros un montón. Yo uso Nano todo el tiempo. Así que le voy a poner sudo Nano. Barra ETC. Barra FSTAB. Pero antes de editarlo. Hay una cosa que los estudiantes míos saben muy bien. Que yo siempre digo que hay que hacer. Que es hacer un respaldo de ese archivo. Por las dudas si nos mandamos alguna macana. Alguna cosa que no esté buena. Siempre podemos eliminar el archivo y traer al respaldo de vuelta. Entonces en vez de sudo Nano no sé qué. Que serviría para editar el archivo. Le voy a poner sudo CP. O sea copy. ETC. FSTAB. Que copiar eso. ¿A dónde? Al mismo directorio. Pero en vez de ponerle FSTAB. Ya sé que los que me conocen ya sabrán lo que le voy a poner. Guión bajo. Ant. Que para mí es anterior. Porque una vez que yo lo modifique. Esa modificación va a ser posterior. Así que el que diga ant va a ser el archivo original. Vos le podés poner orig de original. O le podés poner a. O le podés poner lo que quieras. Pero yo te recomiendo que le dejes el mismo nombre. Con un sufijo. Si le pones un prefijo. Que es lo que va antes del nombre. No está bueno. Porque cuando lo listes alfabéticamente. No te vas a acordar cuál es. Capaz. Dentro de un tiempo. Y no lo vas a encontrar. Entonces. El mismo nombre. Guión bajo. Algo. Es lo que yo te recomiendo. ¿Está? Así que. Eso. Está. Está copiado. Ahora lo que voy a hacer es meterme a ese directorio. A ver si está copiado realmente. Le voy a poner. CD. Change directory. A. E. 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 Acá está. Este es el que tenemos que editar. Y este es el que está respaldado. O sea. Tienen lo mismo adentro ahora. Pero dentro de unos segundos. Ya este va a cambiar. Así que lo que voy a hacer es. Sudo. Nano. Como. Ya estoy en. E. 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 Editar FZtab. ¿Dónde está FZtab? Acá mismo donde yo estoy parado. Así que no voy a poner ETC FZtab. Ahí más o menos. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien. Fíjense cómo Linux identifica las particiones. UID es igual no sé qué. Dónde montarlo. Qué tipo de sistema de archivos tiene. Opciones. Y unos parámetros a continuación. Si nos ponemos a pensar. Más allá de ponernos a analizar qué quiere decir esto. Qué quiere decir esto. Qué quiere decir esto. Esto y esto. Pensemos. Nosotros lo que queremos es montar un par de particiones como si fueran home. Yo acabo de decir hace unos minutitos atrás que con lo que esté dentro de home puede ser lo que yo quiero. Con lo que esté afuera no. Entonces si nosotros leemos acá. Tenemos un UUID que ya lo conocemos. A los dos UUID que queremos montar. Ahora sabemos dónde vamos a montar. No es en home. Es en barra MNT barra nombre de la partición. Sabemos qué sistema de archivos tienen. Uno es XT4. Otro es NTFS. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle default 0 y 2. Así como está. Entonces qué hacemos. Vamos a copiar el UUID de datos Linux. Lo vamos a pegar acá. A ver si ya no está el cursor. Para pegar en la terminal es CTRL SHIFT V. No es CTRL V. CTRL SHIFT V. Y ahí se pega el UUID. Como ustedes verán. Por supuesto que no voy a dejar renglón por medio ni nada por el estilo. Voy a seguir la misma estructura que ya tiene el archivo adentro. Lo que voy a hacer es borrar las comillas. Porque los demás no tienen comillas. Este tampoco. Voy a borrar las comillas. Y ahí queda. Yo sé que lo que estoy montando acá. Lo estoy montando. Pongo tabulador allí. Os dejo un espacio. Yo prefiero usar la tecla tabulador que queda mejor. Le voy a poner el punto de montaje que es en MNT. Y esto que estamos montando es datos Linux. Así que voy a copiar esto de acá. Para no cometer ningún error. CTRL SHIFT V. Tabulador de vuelta. ¿Qué tipo de sistema de archivos era? XT4. Tabulador de vuelta. Lo siguiente que vamos a poner ahí. Siempre teniendo como norte, digamos. O como meta. La línea que contiene al directorio home. Que es esta que está acá. Lo siguiente que vamos a poner es esto. Vamos a ir mirando. Puse el UID. Sí, lo puse. Puse el punto de montaje que es este. Sí. Puse el XT4. Sí, lo puse. Ahora viene el default. O sea que voy a poner tabulador. Default. Le voy a dar tabulador de vuelta. 0, tabulador 2. ¿Por qué? Porque así lo dice la línea home. Dice 0, 2. Si ven acá arriba la línea root dice 0, 1. Si ven aquí la línea swap dice 0, 0. No importa. Me voy a guiar por la línea home. ¿Está bien? En otro video podemos explicar todos esos permisos. ¿Qué quiere decir el 0? ¿Qué quiere decir el 2? ¿Qué quiere decir default? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuántas maneras hay de identificar acá el sistema de archivos. Hay un montón. Pero listo. Vamos a hacerlo fácil. ¿Sí? Bien fácil. Lo que voy a hacer ahora es, utilizando la información que ya está en la consola. No nos olvidemos que esto es nano. Esto no es la consola. Cuando yo cierre nano, me va a quedar la consola detrás de nano, por decirlo de alguna manera. Voy a ver el UUID de la partición de datos Windows y voy a venir acá a hacer lo mismo. Entonces voy a darle control O para grabar. Ahí le doy enter. Le doy aquí control X para salir. Y ahora voy a ver, como les decía recién, a la línea que dice datos Windows. Que es esta que está aquí. Toda esta línea que está aquí. Acá lo que tengo que mirar es el UUID. Recordemos, no el part UID, sino el UID. Entonces voy a copiar todo. Todo esto que está acá. Clic derecho, copiar la selección. Me meto de vuelta. Sudo nano FZTAB. Y vengo hasta acá de vuelta. Y dale a control shift V. Sacaré las comillas. Todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Voy acá a tabulación. Le pongo MNT, que es el mismo directorio madre o padre donde estamos montando las particiones. Pero en este caso no es datos Linux, sino que es datos-windows. ¿Sí? Ahí. Me fijo que esté bien escrito. Recordemos que si la información de acá adentro falla, el sistema no va a iniciar. Entonces vengo acá. Ah, no, no, no. Esta vez no es XT4. Esta vez, esta vez, te explico. Y acá viene el problema con Windows y todo su ecosistema, Microsoft. Lo que sucede acá es que montar una partición Windows no es nada sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una partición Windows requiere de un montón de argumentos. Cinco, seis, siete argumentos distintos. Lo primero que te voy a recomendar es que seas hacer esto con Windows antes de incluir información en este archivo FSTab que es vital para el arranque de Linux. Te mandas un error acá y no te arranca el sistema hasta que lo arregles. Así que mucho cuidado con Windows sobre todo. Mucha atención al hacer esto acá y mucho cuidado con Windows. Windows tiene desde hace mucho tiempo, creo que desde Windows Vista en adelante, el famoso encendido rápido. ¿Qué es eso? Una trampa para que solo arranque Windows y tenés cinco sistemas operativos de distinta naturaleza que solo arranque Windows. Windows se apropia de la computadora y eso no está bien. Entonces, primero anda Windows, prendelo, desactivale el inicio rápido y después vení acá y hace esta modificación. Acordate de eso, porque si no vas a lamentar haber hecho este tipo de cosas. Y como Windows, después de haber hecho eso, como Windows necesita un montón de parámetros y Linux los conoce, le ponemos auto. Listo, déjalo así. Linux va a saber qué hacer con eso. Tabulador default, tabulador 0, tabulador 2. En teoría estaría pronto. No le voy a dar enter ni nada, simplemente le voy a dar control O para guardar, nombre del fichero, enter y control X para salir. Bien, voy a reiniciar y te voy a mostrar, cuando yo venga acá, perdón, y haga clic en datos Windows, en vez de pedir la contraseña me va a dejar entrar y me va a dejar modificar. Y cuando yo haga clic en datos Linux, también. Para eso voy a tener que reiniciar la máquina. Bien, lo que hice fue reiniciar el sistema. El sistema inició, como lo ves, como lo ven, ahí. Lo que voy a hacer ahora es abrir el administrador de archivos, tunar. Voy a acceder al punto de montaje, que es MNT, datos Linux. ¿Qué va a pasar ahora? No me tiene que pedir ningún tipo de contraseña ni de nada cuando yo entre acá. Y es más, ahí adentro tienen que estar los datos que yo tengo en datos Linux. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, entonces, también voy a poder crear y borrar cosas. Voy a hacerle clic allí. Y ahí estoy ahí adentro. Ahí tengo todo. Voy a entrar en sistemas virtualizados. Ahí tengo mis máquinas virtuales. Si yo quisiera borrar algo, clic derecho, mover la papelera, puedo borrar. Porque tengo la opción habilitada, ¿sí? Voy a entrar a la carpeta sistemas. Tengo Linux acá, ordenadores, livianos, no sé qué. Tengo todos los sistemas estos. Clic derecho, renombrar, me permite. Me permite, ¿sí? Vieron que hoy yo quería renombrar y ni siquiera me daba la oportunidad ni la posibilidad. Si quiero eliminarlo, también puedo, ¿sí? La cuestión es esa. Tengo derechos de lectura y escritura, ¿sí? En ese caso. A ver si puedo acceder por acá. No, no puedo por acá. Bueno, no importa. Voy de vuelta al directorio MNT. ¿Cómo hago para eso? Pongo una barra y Enter allí. Y una vez que estoy ahí, pongo MNT y voy a datos Windows. Ahora, si hago clic allí, voy a ver todo el material que tengo en datos Windows. Y acá está, datos, users. Acá está todo, ¿sí? Todo lo que tengo allí, ¿sí? Así que ahí termina el video clase de hoy de cómo montar particiones al inicio, que esto es muy útil cuando vos trabajás con muchos sistemas operativos dentro de una misma computadora y no vas a estar reiniciando para acceder a los datos de un sistema y reiniciando para acceder a los datos del otro o poniendo contraseñas de administrador todo el tiempo que te puedes equivocar y puedes hacer cualquier cosa. Así que, bueno, espero que te haya sido de utilidad. Cualquier cosita me dejas comentarios acá y, como siempre, voy a tratar de responder a la brevedad y de corazón y lo mejor posible. Arriba, te mando un abrazo.